Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Frigoríficos San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiembres, bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Pueyrredón, cuatro canchas cubiertas, una totalmente de vidrio. Vestuarios calefaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Pueyrredón, Virasoro y Pueyrredón, 432-2012. El partido inteligente y nos salió. Volcamos el juego que queríamos y ganamos fácil en 2-0. Arrancamos este año juntos en la tercer final. Esta es la segunda que ganamos y una perdimos. Siempre con el Rodri, un amigo. Y bueno, siempre de menor a mayor arrancamos bien. Como decimos siempre, una categoría muy competitiva. Se juntan mucho los chicos de cuarta con los de tercera y se hace un lindo torneo. La verdad que son todos partidos muy parejos. Casi siempre en tres. Pero bueno, sí, sí, hay muy buen nivel en esta categoría. Arrancamos de igual a igual. Quebramos nosotros. Nos vuelven a quebrar ellos. Y fuimos, como te decía, de igual a igual a los dos. Pudimos quebrarlo en el último game. Metimos el primer set. Y bueno, el segundo, la verdad que sí lo ganamos bastante cómodo. Los chicos jugaron muy bien. Nos pasaron por encima. Así que bueno, es el primer torneo que juego con Rodrigo. Así que bueno, gracias a él por la confianza. Y bueno, felicitación a los chicos que jugaron. La verdad que todo el torneo muy bien. He visto otros partidos de ellos. La verdad que muy, muy bien jugando. Así que bueno, nosotros lo que planteamos por ahí no nos salió. Y bueno, erramos más que otras veces. Y en esta categoría, si errás, lo pagás caro. Así que bueno. Pero igual muy contento y agradecido por mi compañero ahí. Que me dio la posibilidad de jugar con él. La verdad que fue un partido medio raro. Porque en el primer set estaba muy bien. Llegamos acá 5-4. Nos quiebran. Perdemos 7-5. Y después, en el segundo set, se me hizo todo muy complicado. Ellos jugaron bien. Nosotros no jugamos como estábamos jugando. Así que bueno, fueron justos ganadores. Y hay que seguir entrenando para tratar de revertir lo que se dio hoy.